Una tradición, la Arquidiócesis Primada de México peregrinará a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe a mediados de enero. Y quiero invitarlos a participar en este caminar hacia la casita del Tepeyac para poner en el regazo de Nuestra Madre del Cielo todos los proyectos pastorales y el caminar de esta Iglesia Arquidiócesana. Pero no solo eso, este año en particular quiero que llevemos una petición muy especial a la Virgen de Guadalupe, una súplica para que interceda como madre amorosa por sus hijos mexicanos a fin de que reine la paz en nuestro país. Por ello, el lema que hemos elegido para nuestra peregrinación 2023 es Virgen de Guadalupe, fortalece nuestra esperanza en la construcción de la paz. La cita es el próximo 21 de enero en la Glorieta de Peralvillo a las 8.30 horas Para recorrer la calzada de Guadalupe hasta el Tepeyac, donde presidiré la Santa Misa a las 11 horas. Estoy seguro que nuestra peregrinación anual a la Basílica de Guadalupe será como siempre una gran fiesta familiar. Con la participación de sacerdotes, miembros de la vida consagrada y laicos, será una bendición encontrarnos de nuevo, ahora, a los pies de nuestra Virgen Morena, para iniciar un año que estoy seguro vendrá lleno de bendiciones para la Arquidiócesis de México. Porque, ¿saben qué? Cristo vive en medio de nosotros. Viva la Virgen de Guadalupe.